Oye, tú ahí he estado en el hueveo, no en el trabajo serio, pues, que es el puerta a puerta. No, no, no. Bueno, sí, el puerta a puerta, pero tampoco, sí, el puerta a puerta parece que se ha vuelto, según me dicen, es fundamental. Pero estoy pensando... Según me dicen, sí, vos. Lo único... Yo sinceramente creo que también es fundamental quemar una micro, pero me dicen que es poco estratégico. Entonces, en ese marco... Que no haya voz de caspa que haga el recorte. Perdimos dos puntos, perdimos dos puntos. Aquí está la razón por la cual vamos a perder la edición. Darío, Edita, 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 Edita esto. No se puede editar porque está en vivo.